La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Escuchar a los que sufren. La caridad no tiene fronteras. Decimoquinta Asamblea Diosesana de Pastoral. Inicio de ciclo de formación para adolescentes. Misa en Lengua de Señas. Vamos con la información. Escuchar a los que sufren. En la Basílica Catedral Angelopolitana, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, ofreció la misa dominical por los movimientos católicos, catequesis familiar y movimiento familiar cristiano, quienes están iniciando su ciclo de formación básica. Durante su mensaje referente al Evangelio, nos exhortó a tener disponibilidad para escuchar, sobre todo en estos tiempos. Escuchar ante tantas necesidades, hermanos y familias que necesitan ser atendidos, pues muchas veces hablamos mucho y escuchamos poco. También recordó a nuestros hermanos de la Sierra Norte que aún están padeciendo los embates del paso del huracán Grace, haciendo un llamado a la generosidad y desde nuestra pobreza compartir con ellos que están pasando fuertes necesidades, pues sus cultivos quedaron destruidos y en casos más graves también perdieron los techos de sus hogares. Dios nuestro Señor nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hoy necesitamos escuchar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestra familia, o necesitamos que alguien nos escuche. La caridad no tiene fronteras. Hace ya dos semanas que pasó el huracán Grace por el territorio de la Sierra Norte de Puebla, que como sabemos causó afectaciones a cultivos y viviendas de personas de escasos recursos. No nos olvidemos de ellos, pues es ahora cuando más necesitan de nuestra solidaridad. Por ello, la Arquidiócesis de Puebla invita a todas las parroquias de las distintas zonas pastorales a unirse a la iniciativa Adopta una Comunidad de la Sierra Norte, que consiste en que una parroquia recabe, organice y envíe ayuda a otra parroquia de las zonas que han sufrido mayores afectaciones. Los párrocos podrán dirigir la ayuda al sacerdote que gusten y a sus comunidades. De igual manera, cada parroquia adoptante puede hacer el envío por sus propios medios o bien a través de Cáritas Diosesana y Banco de Alimentos Cáritas. En estos momentos se requieren de víveres como arroz, frijol, aceite, pasta, azúcar, agua embotellada, enlatados varios, cobertores, colchonetas y láminas. Los donativos se pueden depositar a Fundación de Beneficencia Privada Cáritas. 15ª Asamblea Diosesana de Pastoral Con gran entusiasmo y contando con la asistencia virtual de más de 500 participantes, entre ellos sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas y laicos, además del arzobispo de Puebla y obispos, se llevó a cabo la 15ª Asamblea Diosesana de Pastoral, la cual se realizó por medio de la plataforma Zoom. Enfrentando la crisis sanitaria que aún nos aflige, se están procurando nuevas formas de acompañamiento pastoral. Una de las finalidades de esta asamblea fue la de facilitar una experiencia diosesana de diálogo que nos incorpore en la dinámica del encuentro eclesial latinoamericano y nacional y nos impulse en la operatividad de nuestro Plan Global de Pastoral 2020-2024 para relanzar la acción pastoral en nuestra arquidiócesis de Puebla. Inicio de ciclo de formación para adolescentes Este sábado 11 de septiembre a las 12 del día dará inicio el nuevo ciclo de formación para monaguillos adolescentes a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook, Reba Adolescentes Puebla. Con este arranque de su nuevo ciclo, se ponen en las manos de Dios los trabajos de formación para los chicos que dan su servicio en el altar y se les recuerda el gran honor que significa su apostolado, además de apoyarlos en orientación vocacional. Misa en lengua de señas Si tienes algún familiar o conoces a alguien con discapacidad auditiva, la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, mejor conocida como Iglesia del Cielo, ubicada en la calle Esperanza, número 1, Colonia La Paz, lleva a cabo cada domingo a las 9 de la mañana una misa presencial en lengua de señas mexicanas. Asimismo, la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, ubicada en la calle 30 Norte, número 1206, Colonia Humboldt, realiza la Santa Eucaristía con traducción en lengua de señas mexicanas los domingos a la 1 de la tarde. También, el Templo del Carmen, ubicado en la 17 Oriente y 16 de septiembre, cuenta con la celebración de la misa en lengua de señas los domingos a las 12 del día. La alegría del amor El decanato de Santa Teresita, el Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones que consta de nueve charlas sobre la exhortación apostólica a Maurice Letizia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Las ponencias están siendo impartidas por medio de la plataforma Zoom. Por los sacerdotes que integran el decanato mencionado, dichas reflexiones darán inicio a las 9 de la noche y cabe resaltar que son gratuitas. Para más información e inscripciones, debe llamar a los números 2224-11-1601 o 2226-70-87-96. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!